Adelante Nora, cuando vistes inicio. No, no te preocupes. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí y nerviosa, no soy tan experta en esto de las presentaciones por Zoom. Y bueno, yo, mi nombre obviamente es Nora Riospegui. Yo vivo en San Antonio de Pecas. Llevo viviendo aquí 18 años, me vine en el 2002, en una aventura con mis hijos y entonces marido de estar un año. Lo típico que hacemos muchos de los mexicanos cuando venimos a Estados Unidos. Entonces, pues era un año para que los niños que practicaran el inglés. Y entonces, pues, pasó ese año y yo decidí que quería vivir aquí. Y empezó toda la historia con franquicias y proyectos e intentos de hacer negocios, etcétera, etcétera. Yo comencé, bueno, yo en México me dedicaba a, tenía una fábrica de figuras de resina y tenía venta de mayoreo en la República Mexicana. Y entonces vendí ese negocio, pero me quedé relacionada con la industria de la, pues, de adornos para casa, ¿no? Entonces, cuando me vine aquí, traje pierro forjado, este, incluso tuve una exposición en un show aquí en San Antonio. Vendí filtros para podadoras, vendí aretes para marcar ganado. Bueno, o sea, de verdad que le intentamos a todo, este, y, y de repente una amiga me visitó de México y ella se dedicaba a los bienes raíces. De hecho, coincidentemente, ella tenía una franquicia de Realty World en México. Y entonces me dijo, bueno, ¿por qué no, por qué no te dedicas a los bienes raíces? Dice, pues, que no sé si pueda, porque aquí para, para poder ser agente de bienes raíces necesitas una licencia. Total que, bueno, para entonces yo ya tenía una visa de inversionista que la saqué con los aretes para marcar el ganado. Y entonces tenía mi seguro social, ¿verdad? Entonces, empecé a averiguar, pude sacar mi licencia y saqué mi licencia de bienes raíces. Esto fue en el 2007. 2007, entonces empecé, estuve con RIMAX por seis años. Y después, bueno, ya seguí, ya seguí con, cambié con algunas compañías y ahí, este, estuve cambiando con unas y con otras. Me fui a darles a vivir dos años y fue un mercado muy difícil para mí. Y, bueno, regresé en mayo del 2019. Regreso a San Antonio y abro la franquicia de Realty World. Esta franquicia está en, la matriz está en Los Ángeles, en California, y tienen franquicias que, en México hay muchísimas, hay, creo que hay ochenta oficinas en Monterrey. Y hay varias distribuidas alrededor de la república. Y luego hay, bueno, en Estados Unidos, va a conectar más en California y la Florida, pero hay alrededor de Estados Unidos. Tienen en Turquía, de hecho, tienen como 130 oficinas en Turquía. Y tienen en Brasil, tienen en Canadá, bajo otro nombre. Y, bueno, están distribuidas en varias partes. Entonces, bueno, comencé con la franquicia. ¿Por qué comencé con la franquicia? ¿Por qué? Nora, ¿puedes subirle poquito más a tu volumen, por favor? Ah, un poquito bajito. Y me acerco más ahí. ¿Ahí? ¿Ahí mejor? Un poquito mejor. Si quieren, no te separen mucho de ahí porque te escuchas bajito y lejos. A ver, ¿ahí? Yo te escucho muy bien, nomás a ver que me digan los chavos cómo te escuchan también. A ver, tú dime. Y no me acerco más. Sí, mejor me comentan. Adelante. Entonces, bueno, me aventuro con la de la franquicia. Esto es una franquicia totalmente diferente, ¿no? A lo demás. Por supuesto, tienes que tener una licencia para vender casas aquí en Estados Unidos. Y para tú tener una franquicia necesitas un broker. Un broker que yo no tengo licencia de broker. Pero, pues, ya tenía un poco de experiencia, ¿verdad? A lo largo de estos años. Y entonces contraté un broker. Entonces, al final del día, todo se fue solucionando. Todo se dio. Contrato al broker. Me instaló. Y comienzo a trabajar la franquicia. Y, bueno, ¿por qué una franquicia? Porque vamos a empezar un poquito la presentación. Un poco general. Bueno, empezamos por qué es una franquicia. Y, bueno, pues, todos sabemos, ¿no? La franquicia es un acuerdo donde uno se compromete a seguir los lineamientos de la propia franquicia. ¿Cuál es el franquiciado? ¿Cuál es el franquiciado? Y, bueno, el franquiciador se compromete a darte todas las herramientas para que seas exitoso. ¿No? Entrenamiento, programas. En este caso, todas las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que dice aquí. Una franquicia es el acuerdo o licencia entre dos partes legalmente independientes que otorga lo siguiente. Una persona o grupo de personas con derecho a comercializar un producto o servicio utilizando la marca comercial o nombre comercial de una empresa. O sea, tú vas a usar el nombre de la franquicia y, bueno, también eres responsable de hacer un buen uso, ¿no? Antes que eso, antes de seguir, bueno, hay que constituir una corporación, una LLC yo tengo. Entonces, bueno, eso también es muy importante que además, obviamente, si ustedes están buscando emigrar aquí a Estados Unidos, pues, hay que crearla, ¿no? Una LLC. Entonces, bueno, el franquiciado tiene derecho a comercializar un producto o servicio utilizando todos los métodos operativos del franquiciador. Es lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Uno se compromete a proveer y el otro se compromete a seguir los lineamientos de la franquicia. Y, bueno, el franquiciado tiene la obligación de pagar los honorarios del franquiciador por esos derechos y el franquiciador tiene la obligación de otorgar los derechos y apoyos a los franquiciados. En el caso de esta franquicia en particular, en cuanto a los honorarios, la verdad es una franquicia bastante económica, digamos, porque no es que no, básicamente no hay regalías. Y, bueno, si quieren, si a alguien les interesa, podríamos hablar más de eso. Nada más hay unas cuotas que cubrir, pero básicamente no hay regalías, sobre todo para el dueño, para quien está operando la franquicia. ¿Qué preguntas debería hacerme antes de comprar una franquicia? Tengo todo lo que se necesita para comenzar mi propio negocio, tengo todo lo que se necesita para ser un franquiciador, y tengo todas las respuestas que necesito sobre la franquicia que estoy considerando comprar. Todo negocio es un riesgo, todo negocio. Digamos que la franquicia es lo más seguro en lo que puedes invertir, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo, porque te dan el programa, porque te dan los métodos, porque te dan el know-how, básicamente. Entonces, bueno, sería como que lo más seguro, ¿no? En el caso de esta franquicia de bienes raíces, pues, pues, si te gustan los bienes raíces, si te ves haciendo esto, si tienes un poco de experiencia, mucho mejor, obviamente, pero no es difícil. Y, bueno, la verdad es que los bienes raíces están aquí increíblemente bien. ¿Por qué poner una franquicia? Pues, porque es una oportunidad, obviamente. En el caso de los mexicanos que quieran emigrar a Estados Unidos, definitivamente es una oportunidad, súper oportunidad, y es una solución a la manera de emigrar. O sea, claramente, yo voy a vender visa E1, H1B, L1, TN, y, bueno, ya finalmente logré la residencia permanente, pero sí ha sido un... La verdad es que ha sido un, este, sufrir y buscarle la manera y caminos para poder estar aquí y bien legal y bien económicamente, ¿verdad? Este, que buscamos exactamente esos resultados, resultados en cuanto a migración, resultados económicos, resultados en todos aspectos, ganancias, obviamente, y este... Y explorar nuevas opciones con menos errores y lo mismo, la posibilidad de obtener una visa, que es muy importante. Y mantener la visa, ¿verdad? Eso sería más importante todavía. Este, ¿por qué bienes raíces? Y entonces me preguntaría, o me podrían preguntar, ¿cuántos clientes potenciales hay en su área? Y aquí yo creo que podríamos detener, me podría detener en cada punto. ¿Cuántos clientes potenciales hay en su área? Todos. Todos. Aquí en Estados Unidos, cuando eres agente de bienes raíces, tienes tu franquicia, o no, nosotros tenemos acceso a todo lo que está en venta en todo San Antonio, en este caso, porque la licencia va por... Bueno, la licencia la tenemos por estado, pero tenemos que... Por ejemplo, yo vendo en San Antonio, ¿verdad? Si yo quiero vender en Austin, me tengo que incluir en un... En el MLS, que es el sistema donde tenemos todas las... Concentradas todas las casas, todos los datos, me tendría que agregar al MLS de Austin. Si quiero vender en Dallas, me agrego al MLS de Dallas. Puedo vender en todo Texas, pero tengo que estar en cada asociación para poder vender. No hay problema, pero es difícil vender en una ciudad donde no conoces el mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y luego, pero bueno, los clientes potenciales, los que quieras, los que quieras. Yo te preguntaría, ¿te gustan las relaciones sociales? ¿Te gustan las relaciones sociales? Es excelente porque, bueno, este negocio es de relaciones sociales. Si eres buen vendedor, obviamente, porque, bueno, no es lo que vas a hacer, no vas a vender. Este, ¿qué problema soluciona? Pues más bien, aquí tal vez la pregunta no está muy adecuada. No es problema, soluciona, más bien ayudas a familias a tener su casa, ¿no? Ahora, ¿qué opciones tienes? Aquí me refiero a qué opciones tienes en cuanto a la franquicia. O sea, tú puedes vender la casa normal, una propiedad, le llamamos single family home, o sea, una casa. Puedes vender un remate, puedes vender un short sale. Short sale es cuando la casa está, el dueño está atrasado en sus pagos. Entonces, el banco le avisa que le van a hacer foreclosure, foreclosure, remate, ¿ok? Entonces, antes del foreclosure, puedes aplicar para un short sale. ¿Qué es un short sale? Short sale es, hablas con el banco y les dices que quieres vender, quieres dar un short sale y es vender la casa por lo que se debe. Pero el banco tiene que aprobar ese short sale. Entonces, el banco va a decir cuál es la cantidad que se debe y por cuánto la puedes vender. Básicamente, tú no tienes ninguna ganancia cuando vendes tu casa, pero no te afecta tanto un short sale como un remate bancario. Entonces, mucha gente vende sus tazas en short sale. Lo único malo con estos short sale es que tardan, puede tardar de tres a un año en venderse. Pero ya la negociación básicamente es con el banco, ¿ok? Este, puedes vender de lujo, puedes vender ranchos, sí y no, porque, bueno, necesitas una certificación especial para ranchos y, bueno, conocer acerca de ranchos, ¿no? Entonces, ahí vamos con derechos de mineral rights y de maquil. Entonces, bueno, qué hay en la tierra, cuáles son los derechos que tienes, todas esas cosas. Y lo mismo pasa con comercial. Con comercial, pues, sí puedes vender propiedades comerciales, pero, pues, también es otro, es algo muy diferente. Entonces, necesitas, no necesitas una certificación para comercial, pero, pues, claro que es recomendable, porque sí se manejan muchas otras cosas. People, Nets, los contratos son diferentes, todo es muy diferente. ¿Qué más puedes hacer con la franquicia? Administración de propiedades. ¿Esto qué es? Administración de propiedades. Bueno, yo, por ejemplo, tengo una compañía independiente en donde cuidamos las cargas de los clientes, de los clientes que tienen en casa de vacaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Le echamos el correo. Por ejemplo, si va a ser frío y van a venir, pues, ponemos, y al que no vayan a venir, le ponemos la, modificamos la calefacción. Entonces, si va a haber una helada, pues, vamos a la casa y checamos que estén tapadas las, ¿cómo se llaman? Las, las llaves, donde, que van hacia afuera, las tuberías, porque aquí se pueden entrar a las tuberías. Entonces, este, vamos y tapamos eso para proteger la casa. Si hay una granizada, pues, vamos después de la granizada para checar a ver que todo esté bien y que no haya habido ningún, este, eh, desperfecto. Perfecto, eh, sí que el cliente necesita recibir unos muebles y, pues, no estar aquí, porque no viven aquí. Entonces, bueno, les damos el servicio de ir y abrir la casa, etc. Coordinamos a la, a la persona de limpieza, coordinamos al tardinero, checamos el correo. O, eh, realmente, todo lo que necesite el cliente para que esté sin, sin preocupaciones con su casa, ¿no? Mientras ellos no están aquí. Entonces, todo está muy, muy padre para ellos. Y, este, y bueno, es un ingreso extra, ¿no? Eh, rentas. Las rentas es muy buen negocio porque no tanto buscar rentas para inquilinos, pero cuando tú pones una casa en renta, cobras el 100% de comisión. Entonces, sí, es muy atractivo. Y, bueno, el, el Airbnb famoso, ¿no? Es, es, es otro trabajo. Yo creo que tendrías que tener a gente destinada para eso. Pero, bueno, también es muy buen negocio y, este, y bueno, o sea, está súper de moda, ¿no? Dora, este, ¿puedes acercarte un poco más al micrófono? Porque llega el momento en como que se te corta el audio, ¿por? Ah, perdón, sí, sí, sí. A ver, entonces, este, ¿cuál debería ser la estructura de comisiones y precios apropiados? Ah, bueno, eh, voy a hablar tantito ahorita de comisiones. Las comisiones aquí en Estados Unidos, bueno, en San Antonio, en, en, no puedo decir en todos Estados Unidos, pero generalmente es, es bastante parejo en todos lados. Entonces, nosotros cuando ponemos una casa en venta, cobramos el 6% y se divide en, entre los dos agentes, ¿no? Si, si tú tienes la suerte de tener al comprador, bueno, pues, entonces te quedas con el 6% o negocias con tu cliente, a lo mejor le cobras un poquito menos, pero la comisión es del 6% y se divide entre los dos agentes, el agente del comprador y el agente del vendedor, ¿ok? Nosotros cuando ponemos una casa en venta en el MLS, que es la base de datos de donde están todas las propiedades, hacemos, tenemos acceso a todo lo que hay en venta, todo lo que se ha vendido en los últimos dos años o más, todo lo que está en venta, todo lo que está en contrato, básicamente tenemos acceso a todo. Aquí la información es, para nosotros los agentes de bienes raíces, pues, es totalmente amplia y basta. O sea, nosotros sabemos si ha estado en remate, si ha estado, perdón, si con aviso de remate, sabemos todo. Entonces, cuando pones una casa en venta, pues, haces un comparativo. Un comparativo es, te vas a lo que, al sistema y vas a ver lo que está en venta en esa colonia con los, y comparas de cuenta similar de pies cuadrados. Si es una casa de un piso, puedes comparar con una casa de un piso, que es más o menos pies cuadrados, un piso, dos pisos, y la misma colonia generalmente, si hay suficientes casas, que generalmente así es. Y te vas seis meses atrás y lo que está en venta, ¿ok? Entonces, ahí sacas un comparativo y de acuerdo a ese comparativo, sacas una media en los pies cuadrados, en el valor de por pie cuadrado, y bueno, entonces das un precio. ¿De acuerdo a ese precio? Bueno, hay otras cosas que hay que hacer, pero partimos de ahí, se saca la comisión, y bueno, los gastos de cierre para el cliente, y bueno, entonces ahí es como se estructura el precio. ¿Qué nicho de marketing puedes capturar? Pues, realmente todo, todo. Y aquí en Estados Unidos, en Texas, los mexicanos es una, es un gran hecho. Los, ocupamos el, creo que fueron nueve billones que compraron los mexicanos, y con la fábrica del gato. Pero, en Texas, la mayoría de los compradores extranjeros son mexicanos. En otras partes, como California, Florida, Nueva York, predominan los chinos, los asiáticos, y los indios. Pero, aquí en San Antonio, perdón, en Texas, predominamos los mexicanos. ¿Por qué? Pues, obviamente, por la cercanía con México, pues, pues, por eso, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho de marketing para capturar, pues, muchísimo, muchísimo. Siempre hay clientes, y bueno, tu mejor marketing es hacer tu trabajo bien, y así te van a recomendar, ¿verdad? Estos son un poco los números de las ventas en San Antonio desde enero. Entonces, como se podrán dar cuenta, en julio estuvo impresionante, y todavía va a estar bastante bien, o sea, mucho mejor que en enero, obviamente. O sea, estamos mejor que en marzo. Aquí, generalmente, la época buena de ventas empieza en marzo, justamente, marzo, abril, mayo, obviamente, con lo de la pandemia, pues, se bajó, ¿verdad? Este, el verano siempre es increíble para ventas, pero sigue bastante fuerte. Incluso ahorita, las casas, sobre todo las alrededor de 200, 250 mil dólares, casi, casi te las tienes que estar peleando.